Lo mejor para el Real Madrid, y es un gusto saludarles, es el resultado. Por trámite de partido y demás, al Madrid creo que le habrá quedado la sensación de haber salido vivo de los primeros 30 minutos de un embate de fútbol que parecía un baile y que por fortuna, primero porque estaba Courtois, luego porque estaba Werner del otro lado, que es cuestionable la actuación de un centro delantero en una semifinal de Champions League que pueda superar ante la poca efectividad del delantero alemán. Y luego el atrevimiento de Zidane de jugar con Marcelo, más allá del modelo en el que Marcelo entre, pero que Marcelo juegue un partido semifinal de Champions League, es cuando menos atrevido. De atrevimiento y mucho riesgo, y pudo ser hasta de un disparo en el pie para el Real Madrid. Los 30 primeros minutos los salvaron y es lo que le da la sensación al Madrid que este empate no es tan malo como parece. Pudo ser peor, también llegó a decir Eden Hazard en la conferencia de prensa. ¿Fue un atrevimiento, Andrés, o fue una necesidad de Zidane la de echar mano de Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande para todos. Para mí fue una combinación de cosas. Primero, el Madrid llega cansado. Segundo, no tiene a Mendy lesionado. Tercero, entiende Zidane que ante un equipo que defiende con tres centrales y que tiene dos carrileros y que los dos carrileros generalmente son profundos porque por la banda derecha normalmente Rhys James o Hudson Odoi que si quiere ser más ofensivo son los titulares y hoy también se ve sorprendido porque lo pone a espilicueta por ese lugar Tuchel. Pero entiende Zidane que la mejor forma de defender ante un equipo con dos carrileros es ponerle un carrilero. Y de las opciones que tenía, la más defensiva coherente, si se quiere, desde el planeamiento o desde la idea inicial, era Marcelo. Todos sabemos que Marcelo está lento y que ya no está para hacer recorridos largos. Eso lo sabemos todos. Ahora, lo que creo hoy terminamos de confirmar es que además no está para tener la pelota, no está para pedirla, no está para meter un buen pase y lo que es peor, no está ni siquiera a este nivel para saber a dónde tiene que estar parado jugando en este sistema táctico. Algo que en otros momentos, en otros partidos, recuerdo el de los Asuna por ejemplo, sí lo entendió muy bien y le fue funcional al equipo más allá de que no podía defender. Coincido con que el Real Madrid sale vivo de esos primeros 30 minutos por los milagros que define muy bien Fernando, que son el arquero y el delantero, Courtois y Werner. Y yo también le quiero dar otro mérito al Madrid, entendiendo que el Chelsea ha sido superior hoy. Tiene el mérito de haberse levantado del baile que se comió en esos 30 minutos. En vez de agachar la cabeza y de colgarse del travesaño y rendirse ante un rival que le dio un baile, el Real Madrid logró que en el segundo tiempo del partido se juegue a un ritmo más bajo, no lo dominó, no fue mejor ni mucho menos, pero logró que el partido fuera un poco más parejo y que no se comiera el baile de esos 30 iniciales. Acabó con los sobresaltos, Moisés, eso sí, ¿no? Se había hablado mucho en la prueba del partido, de la experiencia, de la jerarquía, del peso del Madrid en esta competición. Bueno, todo eso fue, al final también hay que decirlo, capaz el equipo de Zidane de ponerlo un poco en práctica para que el partido, tras esa media hora terrible, ya fuera otro, ¿no? Y fuera nunca cómodo, creería, pero sí llevadero, por lo menos, para el Real Madrid, sobre todo en la segunda mitad. Sí, saludos a los tres y a toda la audiencia. El hecho de que Zidane adelante esa línea de tres y haga que el equipo esté más compacto, lógicamente ha parado la sangría que estaba sufriendo el Real Madrid. Eso, con la lluvia caída y también el desgaste de los futbolistas del Chelsea, pues ha equilibrado un partido en el cual, como bien han dicho Fernando y Andrés, en la primera media hora ya no te digo ganar el partido, sino incluso liquidar la eliminatoria pudo el Chelsea. Pero, al final, el Madrid, sea por lo que sea, por mística, por creencia, no quiero que se catalogar ni muchísimo menos de suerte para nada, pero, al final, se reúne una serie incondicionante, es una serie de historias que hacen que el Madrid, bueno, salga con vida del partido, salga con vida del partido, y, a nivel moral, yo estoy convencido de que a los puntos lo ha ganado el Madrid. Es decir, futbolísticamente, el Chelsea ha sido, durante gran parte del partido, muy superior, pero, moralmente, y viendo cómo ha acabado el partido, que ha sido atacando a la portería de Mendy, al portero del Chelsea, yo creo que el Madrid se cree, o se lo ha creído, como para llegar con vida a Stamford Beach la semana que viene, y, seguramente, va a poner muy cara el partido de vuelta, como para no estar a la final de Estambul. Pero, ojo, ataca el Madrid Moy y lo empuja sobre el arco de Mendy, pero no es un equipo avasallante, tampoco, y se ve bastante agotado, se ve un equipo cansado, y carente de recursos, si es que, si ya la primera semana, los recursos se le limitan. Pero, ahora, la primera parte, perdona, Ricardo, la primera parte de Modric es de lo peor que se le ha visto a Modric en mucho tiempo, y es, no por su calidad, sino por su estado físico, y eso arrastra a Kroos, y eso arrastra a Casemiro. A mí me dijo alguien del club que Kroos está partido físicamente. Es que, contra Osasuna, yo no veo una situación en la que Kroos tenga que jugar ese partido. Además, mientras más lejos esté de la cancha para Zidane, en función de Champions, pues, adelantó que va... Está evidente eso, que en los, perdón, Ricardo, que en los últimos partidos, el primer cambio, incluso en la seguidilla cuando vino el clásico, y todo eso, el primer clásico que hacía siempre Zidane, era sacar a Kroos, al minuto 65-70, lo ha sacado varias veces. Hoy, sumado a lo que dice Moisés de Modric, el mejor jugador de la cancha, que fue Kanté, se lo comió a Kroos. Yo pensé que nunca iba a decir, sentado en una cámara, en un programa, que iba a haber un volante en un partido de fútbol, que pasara por arriba, y que se comiera a Kroos, por quien tenga un respeto gigantesco. Y hoy Kanté, se lo comió vivo, lo pasó por arriba, en todo el partido, pero principalmente, en el primer tiempo. Yo creo que, y lo definía hoy, hablando con Ricardo, el Real Madrid, es un gran campeón, que si no lo noqueás, si lo dejas con vida, por punto, no le vas a ganar. Porque, porque llevamos acá, ¿cuántos años llevamos sentados, en estos programas, diciendo, no merece, no tiene una idea, físicamente sí, físicamente no, tácticamente fue superado, el arquero lo mantuvo, fue un córner, fue un error, no lo tuvo, y ahí va el Madrid, no necesita otra cosa, y ahora le suma convencimiento, ahora lo sabe, sabe que no necesita otra cosa. Muchas gracias por ver este video, si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte, a nuestro canal de ESPN Deportes, en YouTube. Recuerda, que si vives en los Estados Unidos, puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus, y tener acceso ilimitado, a más resúmenes, análisis, y contenido exclusivo, del mundo deportivo, hazlo ya.